Entonces, en la otra, la verdad es que no nos hemos prodigado mucho a lo largo de todo este tiempo en lo que se conoce como los estudios científicos, quizá porque siempre hemos pensado que la ciencia estaba más del lado de la ciencia ficción, la ciencia en salud mental, estaba más del lado de la ciencia ficción, como en numerables ocasiones ha dicho José María, o quizá también porque hemos pensado que nuestra práctica no se veía representada en esos estudios, porque hemos pensado que la estadística era la hermana pobre de las matemáticas, porque como se ha visto y se ha demostrado en numerables artículos, editoriales, periódicos, artículos de opinión de las revistas de psiquiatría más importantes, hay una cierta influencia de la industria farmacéutica en todos estos estudios, o simplemente porque en los datos, los números, las tablas y todo ese tipo de cosas no encontrábamos ningún saber válido para el quehacer diario con nuestros pacientes. Entonces, sin embargo, desde hace un tiempo, algunos de nosotros nos hemos dedicado a estudiar toda esta bibliografía y lo que nos hemos encontrado, pues ciertamente nos ha sorprendido, porque ha habido una serie de afirmaciones que se han estado realizando desde hace un tiempo y nos han acusado, digamos, con esas afirmaciones, y cuando uno se pone a pensarlas, a buscar la bibliografía que sustentan esas afirmaciones, pues nos damos cuenta que no es tal, que no existe o que es un simple engaño. Por ejemplo, respecto al tema que nos toca hoy, que es la locura, hay una de estas afirmaciones, es que el tratamiento psicofarmacológico es el que ha demostrado mayor evidencia, o, por ejemplo, que el tratamiento psicoanalítico no ha demostrado ninguna evidencia en el trato con los esquizofrénicos o con la locura en general. Quizá no hemos andado rápidos a la hora de darnos cuenta de esta argucia, a pesar de que teníamos elementos teóricos para poder adelantarlo, como es el hecho de pensar que, digamos, la corriente mayoritaria en su posición de poder, en su posición de posesión de evidencias, con el significante ciencia, bueno, pues en realidad siempre lo que está detrás de todo eso es una serie de, bueno, una falta de contenido, una falta, un vacío, por así decirlo, cuando uno se pone a investigar. Entonces, por ejemplo, es el caso, y yo creo que es lo más llamativo, es el caso de que no hay ningún estudio científico que demuestre la eficacia o la superioridad de los antidepresivos sobre el placebo, lo cual es una auténtica barbaridad. Y en el tema que nos ocupa, siempre nos han dicho eso, que el tratamiento psicoanalítico no está demostrado su evidencia. Bueno, pues esto es completamente falso. Uno no tiene más que dedicarle diez minutos a buscar en las bases de datos que son accesibles para todos, están en Internet, y lo que hay es una gran cantidad de estudios, a pesar de que los psicoanalistas nunca se han prodigado en la realización de este tipo de estudios, y aparte de la dificultad que supone tratar de hacer pasar por ahí la subjetividad, lo que hay, hay muchísimos estudios científicos que hablan de la eficacia del tratamiento psicoanalítico, de la superioridad del tratamiento psicoanalítico sobre los antipsicóticos, de la superioridad del tratamiento psicoanalítico respecto a los antipsicóticos y tratamiento psicoanalítico, de las TCC, bueno, etc. Hay estudios para todo. Y principalmente, un tipo de estudio, que son los estudios a largo plazo, que son precisamente aquellos que la industria no quiere llevar a cabo, porque es donde precisamente los fármacos se muestran más débiles, y en estos estudios a largo plazo, precisamente, lo que se ve es no solo, por ejemplo, los estudios llevados a cabo en el Instituto Soteria de Berna, que se basan en la original Casa Soteria de Loren Moser, donde se trataban primeros episodios agudos de psicosis con mínima medicación, ausencia de medicación, lo que se veía era que a esos pacientes les iba mejor que tomando antipsicóticos. Y no solo eso, sino que, a la larga, los antipsicóticos acababan produciendo precisamente aquello para lo cual se habían dado en un principio, y es lo que se conoce, y está ausente en las investigaciones más oficiales, es lo que se conoce como la psicosis por hipersensibilidad. Respecto al tratamiento psicoanalítico, quizá podríamos decir que, en la historia, hay dos, podríamos ubicar todo el tratamiento psicoanalítico en dos corrientes. En primer lugar, la corriente que trata de hacer prevalecer las capacidades de autocuración de los pacientes, y entre ellos hemos elegido a Max Müller, un autor bastante desconocido, lo hemos elegido como representante de esta corriente, y de este autor nos va a hablar nuestro residente de psicología, Adrià Casanovas, que ha preparado un trabajo brillante al respecto, de un autor que no está traducido al castellano. En el segundo grupo de tratamientos psicoanalíticos, tenemos dos generaciones, son los tratamientos que se conocen como psicoterapia intensiva de la psicosis. La primera generación está compuesta por los autores más cercanos a Freud, como Newman, el propio Feder, o otra serie de autores. Hemos elegido a Feder, y de este nos va a hablar una de nuestras residentes de psiquiatría, que es Sara García Rico, que ha realizado un trabajo bastante claro y sencillo, y accesible. Y de la segunda generación de autores más conocidos y más cercanos en el tiempo, entre los que podemos encontrar a Frida, a Fromm Reichmann, a Rosen, a Sells, una serie de autores, y entre ellos a Arieti. Y de este último nos va a hablar, estos autores sabían caracterizar, pueden interpretar la psicosis, sabemos un poco lo que Lacan pensaba al respecto, pero creemos que es bastante interesante poder echar un vistazo a lo que decían estos autores. Gracias por ver el video.